Así es, regresamos a De Buenas y ya está en el set Aurora y Jesús que nos tienen información súper importante. Recuerda utilizar el hashtag Así Somos en Oaxaca para participar en la dinámica de abarrotes de diseño. Seguimos con ustedes, chicos. Así es, Axel, pues ya estamos aquí de regresos en De Buenas y quiero comentarles acerca de que si tienen un evento especial, si tienen una boda, un bautizo, simplemente quieren lucir bellas, les recomiendo que agreguen a Maritza Villegas, que la busquen para que puedan encontrar esta joyería que está preciosa. Normalmente ella busca colores que contrasten, colores únicos y colores fuertes en un trabajo de filigrana oaxaqueña. Es totalmente un trabajo elaborado a mano, entonces pueden contactarla para poder checar precios porque solamente ella tiene a la venta sus productos a través de internet. Ya pueden encontrarla en redes sociales, aquí justamente pasa bajo un cintillo donde ustedes van a encontrar los datos de dónde la pueden localizar y preguntarle de toda la joyería que está realizando en este momento. Pero bueno, ¿ahora qué te parece si nos vamos del otro lado del estudio con Maritza y Mariana? Con Amat presenta Así es, hoy nos encontramos con el contador Julio Cárdenas, donde vamos a tocar un tema súper importante, la admisión para las universidades, ¿no? Los exámenes esos que son siempre tan complicados y que tenemos que estudiar y que no sabemos cómo hacerle para pasar y sobre todo para lograr una buena calificación, ¿no Mariana? Sí, causa un poco de nervio en los estudiantes, sobre todo en la familia, el cómo va a ser el acceso a la universidad, qué tan sencillo, el poder estudiar. Y hay veces que se va con cierta inseguridad por lo mismo de no estar preparados de forma adecuada. Es por eso que esta institución nos apoya en eso, a que obviamente no sea tan estresante, porque vamos a ir con una preparación y por eso vamos a hablar a detalle de qué se trata todo esto, ¿verdad? Bienvenido, director. Gracias, muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, nosotros somos CONAMAT, Colegio Nacional de Matemáticas, en que nosotros somos una empresa relativamente joven. Ya tenemos 27 años de preparación, de experiencia y en los servicios que nosotros manejamos son lo que acaban de comentar ustedes, son los cursos para los exámenes de admisión, ya sea de primaria para secundaria, de secundaria para bachillerato o de bachillerato a universidades. Efectivamente, sí es. Muy bien. ¿Y de qué se trata esto? ¿Los cursos en qué se basan? ¿Son unos cursos anticipados que llevan como un plan, un plan de estudio sobre las materias que se van a ver en estos exámenes de admisión? Así es. CONAMAT, nosotros tenemos nuestros propios materiales didácticos para preparar, para actualizar a cada uno de los alumnos en los niveles académicos de los exámenes de admisión que ellos vayan a presentar. ¿Por qué cree usted que los alumnos necesitan tomar un curso para presentar estos exámenes? Básicamente, si hablamos de un curso para examen de admisión a universidad, la mayoría de los alumnos que estudian aquí en el estado de Oaxaca, pues pretenden irse a universidades fuera del estado. Entonces, ahí es donde nosotros entramos con nuestro nivel único y exclusivo y nuestros materiales académicos nos permiten nivelarlos a nivel nacional a los planes y programas de estudios y hacerlos competitivos para que logren sus objetivos en sus exámenes de admisión a las universidades. Que eso es súper importante, ¿no? Porque a veces no nada más es el hecho de que no sepas cómo guiarte en el examen, sino de que necesitas tener una mejor calificación para poder lograr tus objetivos, ¿no? ¿Cómo es que se llevan a cabo estos cursos? Si los exámenes son de una hora, dos horas, ¿cuál es el tiempo? Si son una serie de preguntas muy largas. Así es. Los exámenes de admisión, si hablamos nuevamente de las universidades, tienen una estructura de que el alumno tiene que contestar... Los exámenes están estructurados en opción múltiple. Normalmente son alrededor de 120 preguntas o más y tienen una duración. Entonces nosotros el curso lo canalizamos en tiempo y en la preparación académica para que el alumno cuando lo presente sea competitivo, lleve los elementos necesarios y en los tiempos que le permite a la universidad poderlos contestar satisfactoriamente y de esa manera pueda él lograr su objetivo. ¿Y ya tienen desarrollados los tiempos, los días que se llevan a cabo estos cursos o es independientemente de cada carrera que vayan a elegir? Efectivamente. Nosotros con AMAD ya tenemos los tiempos establecidos, pero con base a los exámenes que existen en la República. Normalmente es en los meses de abril, mayo o junio para el ciclo escolar en el mes de agosto. Entonces nosotros tenemos ya los tiempos marcados, tenemos los materiales didácticos adecuados para que el muchacho que vaya y asista a nuestros cursos tenga el tiempo necesario, tenga la capacitación necesaria y cuando la universidad le requiera para su examen de admisión, esté totalmente preparado. ¿En qué horario se van a manejar los cursos incluso para este año y los meses que ya se aproximan? Tenemos horarios flexibles. De lunes a viernes tenemos horarios de por la mañana de 9 de la mañana a 1 de la tarde o por la tarde de 5 a 8 y también los fines de semana. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Eso está súper bien porque hay niños que sí, que estás estudiando y no tienes oportunidad de poder ir entre semana, bueno, pues ya va sábado o domingo para que puedas presentar el examen y lo presentes con excelentes calificaciones. Y aparte se da que muchos estudiantes trabajan, entonces pueden ir los fines de semana para poder ingresar si es preparatoria o universidad, pues el apoyo es bastante grande, la verdad. Efectivamente, tenemos una serie de horarios basados para que el alumno, como lo acaban de comentar, tiene algunos compromisos, pueda tener acceso a capacitarse a través de nuestros cursos con los horarios flexibles que nosotros tenemos de lunes a viernes o de fin de semana. Y de hecho fíjense que yo tengo dos conocidos que ya presentaron estos cursos y les fue muy bien en los exámenes, entonces yo creo que sí es súper recomendable asistir a un curso de estos para poder tener una buena calificación y sobre todo pasar a estas casas de estudios que son a veces como muy complicadas como la UNAM, etcétera, ¿no? Claro, el Politécnico, otras instituciones que están fuera del Estado, incluso para dentro del Estado los exámenes para muchos alumnos resultan complicados porque es como conocimiento general y el psicométrico también. Por ejemplo, el psicométrico, ¿qué se podría...? Solamente en algunas universidades aplican tres tipos de exámenes. Normalmente en lo que son las universidades de la Armada de México, de la Marina, aplican los exámenes como del psicométrico, el físico y el académico. Así es. Pero básicamente las universidades como, no sé, cualquier universidad que no sea de la fuerza pública, únicamente es el académico. El académico. Así es. ¿Dónde podemos encontrarlos, verdad? Para que el público sepa cómo llegamos, cómo preguntamos sobre estos servicios ahí en CONAMAT? Bien, nosotros estamos ubicados aquí en la calle Amapolas, número 415, esquina con la calle Eucaliptos, en la colonia Reforma. Ahí está CONAMAT, colegio en la zona de matemáticas, y pues los invitamos. Normalmente cuando un chico o chica está estudiando en el estado de Oaxaca, el nivel académico necesita un reforzamiento integral, necesita una capacitación, una nivelación, pero no a nivel estado de Oaxaca, a nivel nacional, dado que si va a una universidad fuera del estado, debe estar competitivo académicamente hablando. Por eso nosotros en CONAMAT, nuestros materiales, como lo dije en su momento, están adecuados y hechos de acuerdo a los estándares académicos a nivel nacional. La preparación es básica. Quien no se prepara, no sobresale, y adquirir un nivel profesional es algo que en las generaciones se va llevando muy seguido, Maritza. Así es, y yo creo que también próximamente nos vamos a estar por ahí visitando para conocer cómo son las instalaciones, cuál es el proceso que llevan para poder platicar más en CONAMAT y con ustedes. Pues los invitamos. Bien, chicos, pues qué les parece si vamos a corte y regresamos aquí en su programa de buenas. Así es, Maritza, seguimos en De Buenas con la mejor actitud y la buena vibra. En un rato más te gusta el cine, te tenemos la mejor información. Recuerda utilizar el hashtag 5 años contigo. He fooled around, we're breaking up, and I feel good, but still I could.